Desde el primer ensayo formal, el 29 de agosto, la ceremonia de apertura ha sido ensayada en cinco ocasiones más. Toda la ceremonia se ha optimizado aún más para garantizar una experiencia espectacular y cautivadora. El evento constará de tres partes y participarán principalmente ciudadanos de Hangzhou, estudiantes y jóvenes actores. Algo destacado es que no se utilizarán fuegos artificiales tradicionales, sino fuegos artificiales digitales, lo que demuestra una filosofía ecológica en la organización del evento. Un programa digital de portadores de la antorcha que permite a cualquier usuario de smartphone tomar parte en el relevo de la antorcha ha atraído a más de 100 millones de participantes desde su lanzamiento el 15 de junio y concluirá con un espectáculo de luces digitales en la ceremonia del 23 de septiembre. El director en jefe, Shashi Aulán, declaró que el equipo confía en presentar una ceremonia inaugural de primera clase. Esta noche es nuestro último ensayo con todos los elementos, lo cual es muy valioso. Hoy comprobaremos la precisión de todo. Por ejemplo, comprobaremos si se puede lograr el efecto de 3D a simple vista, si las pantallas pueden ser impecables sin un solo fallo desde el principio hasta el final y si nuestro dispositivo central puede abrirse con precisión para mostrar el momento más importante. El desempeño actual es bastante bueno. Nuestro equipo creativo tiene mucha confianza en presentar al mundo una ceremonia de apertura de alto nivel la noche del 23 de septiembre.